Buenas querida gente de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso estamos en un pequeño unboxing Para enseñar el juego que va a ser el futuro del canal durante los próximos, no sé, un mes por ahí Vamos a echarle horas y horas y horas a este puto juego Porque me encanta el juego, es un juego de Ubisoft, ¿vale? Y es muy chuchuchuli, que os lo voy a enseñar ahora Es este ¿A qué bonito? Vale, tengo que abrirlo, obviamente A ver, un segundo, voy a quitar el... el esto Un segundito, tengo que buscar una apertura ¿A qué apertura? Vale, ya está, se está abriendo Esto lo quitamos Ahí, aquí está, aquí ya podemos abrirlo tranquilamente sin que se vea ninguna dirección ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a abrirlo Y es un juego que salió hace ya unos años Yo ni me había mudado Y eso, ahora está súper barato Que es Starlink Battle for Atlas Bueno, Starlink Battle for Atlas Es un juego... es un Toys to Life, ¿vale gente? Es como los Skylanders, solo que en vez de Skylanders son las naves espaciales Y voy a jugar la versión de Nintendo Switch por una sencilla razón La versión de Nintendo Switch tiene misiones especiales de Star Fox Y es más, la nave que te viene es la nave de Fox McCloud Así que... el Airwing ¿Qué se llama? Vamos a quitar esto Esto parece que lo han abierto en algún momento de su vida Pero mientras esté todo dentro Por mí no hay ningún problema Vamos a ver Vamos a... vamos a abrir esto Es un Toys to Life Lo que significa que hay que intercambiar piezas de juguetes Para que cambien cosas en el juego Lo cual es... una puta mierda para muchos Para mí me encanta Sé que es un... Vale, ha salido volando Aquí está el juego Que parece que lo han abierto Aquí está el juego Que tiene aquí ya Fox McCloud Aquí Vamos a abrirlo Aquí está el videojuego El videojuego Aquí está Aquí tenemos esto Aquí tenemos todas las piezas Tenemos al protagonista principal de la historia de Starlink El juego también salió para Playstation 4, Xbox y PC Lo que pasa es que no está... No te viene la nave de Fox McCloud Te viene otra Y no te viene el personaje de Fox McCloud Y no tiene las misiones de Fox Ni nada de eso Pero bueno Este es el protagonista El principal Nuestro protagonista va a ser este Fox, por supuesto Tenemos la nave de Fox Que es esta Que es esta Es una pedazo nave de Fox Es muy bonita Para decorar está muy bien Podemos abrirle estas peanas Podemos abrirle estas peanitas aquí Para que quede más chuchuli ¿Y qué se hace con esto? Pues le puedes quitar las piezas Le puedes quitar un ala Le puedes poner el ala a otra nave Cosas así ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? No me he hecho Y estas de aquí Son las armas Que se le equipan A la nave Si consigo ponerla Cago en su... Muerto Bueno ya está Este ha sido más fácil Pues nada Estas piececitas Son las armas Con las que puedes equiparle A las naves Se la equipas aquí Y esta se la equipas aquí Y ya tienen las armas puestas ¿Y esto dónde va? ¿Y esto? Pues esto En la versión de Playstation Tiene uno con cable Es uno con cable Es un adaptador con cable Pero esto básicamente Aquí se colocan los Joy-Con Creo Creo que aquí se colocan los Joy-Con Uno aquí y otro aquí Y esto es muy simple Esto colocamos el personaje Que nos dé la gana Que en este caso Bueno En este caso es Fox McCloud Y le ponemos la nave encima Hay un agujero debajo Hay un agujero debajo Que se le pone encima Y ya está Y así se juega Y dirás Jidras Tienes que jugar con el Con la nave ahí Sí La verdad que sí Es un poquito incómodo Pero bueno Y esto ya es el manual Con todo lo que viene En el juego Por nada Esto sería un Un poquito estúpido Pero bueno Hasta la próxima Esperad los directos